Quiero compartir con ustedes una presentación, así que si me podés habilitar a presentar pantalla. Ya está padre. Ya está, fantástico. Entonces, un poquito vamos a ver cómo hago esto. Sí, me das un minuto simple. No, no, no quiero simplemente explicar. Bueno, hay alguien que está escribiendo allí, entonces lo que tenemos que ver es evitar que puedan escribir y van a poder tener el control absoluto, casi como un dios. Bueno, entonces, no quiero simplemente explicarles las promesas, que son doce, sino quiero explicarles el contexto histórico en el que se desarrollan las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, que no es poca cosa, porque tiene un cierto contexto en el que se desarrolla la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Un cierto contexto, y tiene ciertamente unos efectos, un contexto histórico, y tiene elementos inclusive políticos. Nosotros pensamos, generalmente, por nuestra mala formación, solemos pensar que Dios no se mete en política. Que Dios no se mete en política. Sin embargo, eso no es cierto. Dios se mete en política. Se mete en todo lo que sea la vida de los hombres. Esa idea de, para no pelearnos, no hay que hablar de religión, fútbol y política, les digo que es una idea mazónica. Una idea liberal, mazónica, porque, claro, si los católicos no hablamos de política, y el único modo de hablar de política es hablar del Sagrado Corazón de Jesús, reinando en las sociedades, reinando en nuestros países, en nuestras naciones, ese es el único modo católico de hablar de política. ¿Entienden? Hablar de política no es decir, no es hablar de los valores democráticos y que la gente vote libremente. No. Hablar de política es hacer esto que les voy a contar, que hicieron estos santos, estos santos hombres y mujeres, que intentaron, por todos los medios, hacer reinar el corazón de Jesucristo para la salvación de los hombres en estos últimos tiempos que nos toca vivir. Entonces, para que entendamos un poco, después la lista de las promesas son 12 promesas, y estas 12 promesas se entienden perfectamente, pero una vez que entendamos la historia, más o menos, del Sagrado Corazón de Jesús, entonces vamos a no solamente valorar las 12 promesas, sino que además vamos a entender que es mucho más que las 12 promesas. Las 12 promesas nos parecerían muchísimo en sí mismas, pero es mucho más que eso. El Sagrado Corazón de Jesús es mucho más que eso. Es igual un poco como las apariciones de la Virgen de Fátima. Fátima y la aparición de Nuestra Señora en Fátima tiene todo que ver con el comunismo, por ejemplo. O sea, Dios se ocupa de nosotros y Dios se preocupa también de nuestros líos políticos y sociales del mundo. Y para todos ellos, el remedio es siempre, y sin excepción, la conversión. La conversión. Repito una vez más, por si no me hayan escuchado. Es la conversión. Ese es el remedio y una vida santa. Ese es el único infalible remedio para los males políticos. No son los desgraciados y malditos valores democráticos, porque ellos no son suficientes para poder alcanzar la gracia. La gracia de Dios solamente se consigue con la unión con Jesucristo. Pero comencemos con esto entonces, para que podamos entender nosotros lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué es el Sagrado Corazón de Jesús? Es el último esfuerzo de su amor deseoso de favorecer a los hombres en estos últimos siglos de la redención amorosa. Cuando se termine la historia y llega el final, entonces el Sagrado Corazón de Jesús habrá sido el último esfuerzo del Señor mostrando su corazón, mostrando su amor y llevándonos o acercándonos a Él a través de mostrándonos cuánto nos quiere y cuánto nos ama. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene lo que podríamos decir un doble objeto. Tiene uno sensible, un objeto sensible y corporal, que es el corazón propiamente. O sea, el corazón que es el músculo, pero el músculo no es otra cosa que un símbolo del objeto invisible y espiritual, que es el amor de Cristo. O sea, lo que quiere Jesús mostrarnos con esto es su corazón, pero ese objeto visible que nosotros vemos en el corazón, es un símbolo, ese objeto visible es adorable, porque su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad están unidos a su persona, perdón, su cuerpo, su sangre y su alma, la naturaleza humana, están unidos a la naturaleza divina, la persona divina del Verbo Eterno. Entonces, el corazón es el corazón de Dios, es el corazón del Hijo de Dios, ¿entienden? Es el corazón del Hijo de Dios. Entonces, podemos adorar el corazón de Jesucristo, por supuesto, porque Jesucristo no se disfrazó de hombre, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice San Juan. Entonces, ¿y qué adoramos propiamente en el corazón de Cristo? Su amor. Lo que nosotros queremos es mirar su amor, contemplarlo y adorarlo. Entonces, Dios ciertamente no tiene un cuerpo material y por eso no tiene un corazón, pero Dios se hizo hombre y entonces puso su morada entre nosotros. Entonces, esta devoción lo que implica es reconocer que Dios se encarnó y se revistió, no a modo de disfraz, sino a modo de asunción de nuestra naturaleza, se revistió de la naturaleza humana. Es impresionante esto. Lo meditamos muy poco. Dios se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Se hizo como nosotros. Lo que pasa es que a nosotros no nos llama la atención porque el hombre hoy, elevado por su propia ilusión, a la altura de Dios, él cree que por esas ideas gnósticas que están como metidas en el pensamiento moderno, el hombre cree que es igual a Dios. No, nosotros somos unos gusanitos, pobres gusanitos delante de Dios. Dios, aún así, se anonadó a sí mismo, abajándose, se anonadó abajándose, dice San Pablo, con el todo de la divinidad. Y ese corazón, que en las apariciones de Santa Margarita se presenta, Jesús le muestra el corazón de Santa Margarita y le dice, es aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres. Era el corazón de Dios, de Dios hecho carne. De hecho, San Juan, cuando se recuesta en la última cena, escucha los latidos del corazón de Cristo. Y las heridas y la lanza, la lanza de Longino atraviesa el corazón, sangre y agua, que son los símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Esos sacramentos por los cuales nosotros entramos a participar de la vida divina. Nos hacemos semejantes a Dios. No existe otro camino. El agua y la sangre solamente para poder participar en la naturaleza divina. Ciertamente, entonces, la devoción sagrada por las razones de Jesús empieza en el Calvario. Allí cuando atravesaron el costado de Jesucristo. Allí cuando manó de su costado sangre y agua. Y esa es fusión de la sangre y el agua expresa el misterio pascual, la pasión de la muerte, el paso de la muerte a la vida. El agua simboliza la resurrección, la vida de la gracia, principalmente el sacramento del bautismo, pero a partir de allí todos los demás sacramentos. Y la sangre es signo de nuestra salvación. Y en especial, el sacramento de la Eucaristía. Pero es el signo de nuestra salvación. Porque sin la sangre, sin derramamiento de sangre, no existe revisión de los pecados. Sin derramamiento de sangre, no existe remisión de los pecados. Porque nuestras faltas delante de Dios son tales y tantas que sin la muerte de un justo, y tiene que ser un justo justísimo, de tal modo que este justo tendría que ser como Dios. Y cuando entonces Dios se hace hombre y Jesucristo es el justo de Israel, este justo es el que derrama su sangre y entonces al derramar su sangre paga por nuestros pecados, paga nuestra deuda. La sangre de Cristo nos tiene que recordar la gravedad de nuestras faltas, por pequeñas que sean. Nunca tenemos que decir ¡Ay, pecado venial no más! No, nunca, nunca, por favor. Nunca es un pecado venial no más. Porque ese pecado venial es venial, es perdonable, venial significa perdonable, gracias a la sangre derramada de este inocente que solo pasó la vida haciendo el bien. Así que, el corazón está muy unido a la sangre, ¿entiendes? Porque el corazón es el músculo que bombea la sangre, ¿sí? Y es la sangre la que se derrama. Entonces, cuando nosotros pensamos en el corazón de Cristo, estamos pensando en todas estas cosas, en el sacrificio, en el sacrificio del Cordero Inmaculado, en la sangre para remisión de los pecados, en nuestros pecados, en el sacrificio de Cristo. La flauta es muchas cosas. El corazón de Cristo no es un osito de peluche color rojo que ponemos allí con forma de corazón. No, es sacrificio, es entrega, es culto sacrificial, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, el arte cristiano que entendió esto, representó la sangre y el agua saliendo del costado de Cristo, de su corazón traspasado y recogidos en un cáliz. Habremos visto numerosas veces en los cuadros ángeles recogiendo la sangre de Cristo. Esto realmente es el amor misericordioso de Dios en Jesucristo donándose a sí mismo. Esto es lo que nosotros vemos en lo que se llama la transficción. La transficción es el traspasado del corazón de Cristo por la lanza. Se dona a sí mismo. Y de allí, de ese costado, dice San Cipriano, nace la iglesia. Porque la iglesia no es una ONG. La iglesia está para santificar a los hombres y los hombres se santifican por la sangre y por el agua. O sea, se hacen semejantes a Dios. La iglesia tiene por fin la santificación de los hombres para que los hombres santificados por los sacramentos puedan entrar al cielo. Nuestro trabajo como iglesia no es otro que hacer que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que eso es lo que Dios quiere. Todas las otras cosas que podamos hacer son todas muy buenas, incluso mandadas por Dios, pero no es la razón principal. Ese costado abierto de Jesucristo es la razón principal para santificarnos, para pagar nuestros pecados y santificarnos a nosotros. Y así, ciertamente, cuando vio su lucida de Fátima, su lucida de Fátima ahora, en el siglo XX, en la teofanía, en la manifestación de Dios de tú y el 13 de junio de 1929, un Cristo con un cáliz sostenido por un ángel y en la sangre del agua manando de su costado. Dice, el momento ha llegado en que Dios pide al Santo Padre hacer en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia en mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tan numerosas las almas que Dios condena por los pecados contra mí, cometidos, que yo vengo a pedir reparación. Sacrifícate esta intención y reza. Entonces, lo que constantemente pide el Señor es reparación. Son almas que se unan a Él para reparar por esos pecados, para poder compensar las injusticias cometidas por esos pecados, por tantos pecados. Entonces, otras revelaciones medievales del Sagrado Corazón de Jesús son las revelaciones de Santa Gertrudis, cuando Santa Gertrudis entró del Corazón de Jesús y lo intercambió con el suyo. Santa Matilde, también lo mismo, entró al Corazón de Jesús y reposó en Él. Santa Lutgarda, Liduvina, besaron la llegada del Corazón de Jesús en sus apariciones. Santa Brígida, cuyas oraciones son tan famosas, vio el Corazón de Jesús destrozado cuando penetró en la lanza. O sea, el Corazón de Jesús se fue presentando así a lo largo de los siglos. Santa Catalina de Sina llevó una cicatriz en su pecho porque nuestro Señor Jesús puso su corazón en el lugar del suyo. Entonces, tenía ya una cicatriz en su pecho recordando ese intercambio del corazón. O sea, fíjense cómo en todas estas apariciones se da este intercambio. El Corazón de Jesús está allí para que nosotros lo imitemos, para que nuestro corazón sea como el suyo y para que se intercambie nuestro corazón con el suyo. Él quiere poner su corazón en nosotros. Quiere que nosotros tengamos, como dice San Pablo en las Escrituras, los mismos sentimientos suyos. Que tengamos los mismos sentimientos de Jesucristo. Sentimientos de deseos de la gloria de Dios, entrega total de nuestra parte, amor sin límites. Imagínense cómo se puede transformar en una patria con gente así que ama a Dios. Santa Rosa de Lima veía sin cesar el corazón de Jesús brillar encima de su cabeza y así otras apariciones de las cuales muchas otras omitimos porque si no sería interminable. Pero muy en especial Francia ha sido el reino del sagrado corazón de Jesús. Francia que ha sido ha recibido la misión de San Dionisio que fue convertido por San Pablo en Areópago de Dionisio habla en los hechos de los apóstoles que fue uno de los pocos que quedó después de que San Pablo había predicado y bueno hizo parte de los discípulos y cuando después de una persecución grande fueron expulsados los discípulos de Jesucristo de Jerusalén allí lo colocaron a Dionisio a Lázaro a Marta a María Magdalena y a Saquio en un barco sin velas y los dejaron en la mar en el mar Mediterráneo pero Dios en su providencia no permitió que muriesen sino que ellos terminaron atracados en Marsella cerca en el puerto de la actual Marsella y ahí predicaron y ahí llevaron vida santa y de allí se extendió el cristianismo a todo el mundo hay imagínense ustedes unos cuantos paraguayos que están son sacerdotes y algún seminarista que están a diócesis vecina de Marsella actualmente así que pedimos a Dios que ellos sean empapados del sagrado corazón de Jesús entonces algunos amigos míos algunos de ellos son amigos míos que sean empapados del corazón de Cristo y que realmente se nutran de esa devoción y voy a hablar más sobre Marsella enseguida así que el culto público y la revelación del sagrado corazón de Jesús en Parélemonial que es un pueblito donde había un convento de las visitantinas que nosotros tenemos aquí en Ciudad del Este no sé si en Asunción hay pero aquí en Ciudad del Este tenemos un convento de la visitación de María que es justamente la misma congregación de Santa Margarita María de la Coque la gran secretaria del corazón de Jesús bueno en Parélemonial estuve allí en el 2012 en Parélemonial en Francia en el convento de las apariciones el lugar mismo de las apariciones bueno entonces estas revelaciones de Parélemonial se inscriben dentro de un designio divino para Francia que contempla un plan del que es preciso señalar ciertamente las raíces por qué Dios eligió a Francia para que allí se diera esta revelación y no está realmente a ningún católico como dice Mons. Joan no está permitido a ningún católico ignorar desconocer o callar la historia de Francia sobre el plano sobrenatural y donde entra el tema del sagrado corazón de Jesús es necesario que nosotros conozcamos esto aunque sea así superficialmente bueno empecemos Constantino y las Galias Constantino saben que fue hijo de Santa Helena y fue gobernador de las Galias justamente gobernador de las Galias y las Galias es la zona esta donde actualmente se desarrolla Francia Francia no es simplemente el país limitado como las naciones modernas hoy sino Francia sobre todo como nación como cultura y bueno justamente Constantino fue gobernador de las Galias se enfrentó a Magencio en el 312 y vio una cruz en el cielo luminosa con la inscripción Inoc Signo Vinces él fue como un presidente digamos así no elegido democráticamente pero sí el gobernador de las Galias según el ordenamiento romano la noche siguiente a esa visión él todavía no era cristiano todavía no estaba bautizado Jesús se le apareció y le ordenó usar ese signo celestial que había visto en su batalla y Constantino hizo pintar en los escudos de sus soldados y venció a Magencio en el puente Emilio y cuando fue emperador él fue el que dio libertad a la religión verdadera y ahí el origen de la cuestión fue un signo dado por el mismo dios a Constantino por eso después se va a llamar a Francia la hija primogénita de la iglesia pero la historia todavía correría un poco de agua bajo el puente digamos así que la conversión de Francia debió mucho al obispo San Remigio San Remi y a la reina Santa Clotilde que mucho lucharon y trabajaron para lograr el bautismo del rey Clodoveo en el 496 casi un poquito o sea más de 150 años después de aquel Inoxiño Vinci de Constantino Clodoveo estaba a punto de sucumbir a manos de los alamanes de un pueblo bárbaro y se dirigió al dios de Clotilde su esposa y le pide la victoria a cambio de creer en ese dios y de bautizarse y bueno Dios la escuchó y le concedió y venció a Tolviac y Clodoveo Clobis fue el primer rey bárbaro bautizado junto con sus 3.000 soldados en la navidad del 496 en Reims por el obispo San Remigio este obispo que tenía fama de hombre de milagro y el obispo de Reims Inckmar cuenta en su historia eclesiástica cuenta en su historia que había una antigua tradición que decía o que afirmaba que había aparecido el Espíritu Santo bajo forma de paloma aportando una vasija de óleo de óleo santo que sería fue destinado a la consagración de Clodoveo y con ese óleo fue bautizado Clodoveo en la navidad del 496 en la esplanada de la basílica de Lourdes en Francia una de las dos imágenes de la entrada de esa gran esplanada que está enfrente es San Remigio recibiendo de una paloma una escultura bellísima recibiendo de una paloma la ampolla del óleo y con la cual había consagrado a Clodoveo como rey de Francia así que la consagración real la ceremonia de consagración de los reyes de Francia en Reims que es para ellos como para los franceses era como si fuese un octavo sacramento porque era Dios mismo el que les confería el poder sobre sobre el pueblo sobre su nación y les concedía gracias especiales para cumplir la misión de defender a la iglesia la última consagración la última sacré la última sagración de reyes fue en 1830 con el rey Carlos X el rey así entonces el rey era como una especie de sumo sacerdote en el orden civil de tal modo que entonces poder civil y poder eclesiástico cooperaban estrechísimamente ambos para la salvación de los hombres porque es lo único que Dios quiere el rey en la esfera civil ordenando las cosas temporales y el obispo en la en la esfera religiosa gracias al ordenamiento de la cosa temporal llevados todos ellos a la salvación eterna entonces va a decir Mons. Luzon el arzobispo de Reims en 1907 que Reims reserva la fuente bautismal de la que surgió toda la Francia cristiana porque está todavía aquella fuente bautismal donde fue bautizado Clodoveo y se le llama con razón la diadema del reino fue una hora oscura para la iglesia de Jesucristo fue por un lado combatido por los arrianos por el otro asaltado por los bárbaros porque los arrianos estaban muchos que era una herejía pseudo cristiana que amenazó no pocas veces con enterrar al cristianismo al verdadero cristianismo pero fue vencida el arranismo fue vencido fue una gran crisis en la iglesia nosotros nos asustamos con las crisis de la iglesia pero les digo una cosa crisis hubo muchas y un día espero que puedan leer un libro una serie de libros que se llama La nave y las tempestades del padre Alfredo Sáenz que quisiera yo poder publicarla en Paraguay de hecho tengo los permisos pero me falta un poquito algún un poco de dinero para ese fin y entonces conviene mucho eso para conocer la historia de las crisis de la iglesia para que nos llenemos de fe para decir bueno si con esto la iglesia no terminó vamos para adelante no perdamos el tiempo con llorar la leche derramada esto la iglesia es de Dios y Dios la seguirá guiando siempre entonces entre estos dos combates entre bárbaros y arrianos la hora de Dios sonó en Reims en la fiesta de la Navidad del 496 con el bautismo de Clodoveo que marcó el nacimiento de una gran nación una especie de tribu de Judá de la nueva era que siempre prosperó mientras era fiel a la ortodoxia siempre que mantuviera la alianza del sacerdocio y del poder público o sea esa cooperación íntima cercanísima siempre que se mostrara no como con palabras sino con hechos la hija mayor de la iglesia así decían mis cielos son el testamento de San Remigio va a decir lo siguiente leo los textos para que escuchemos a los protagonistas lo que dicen San Remigio dice o dijo en este testamento aprende dijo mío que el reino de Francia está predestinado por Dios a la defensa de la iglesia romana única y verdadera iglesia de Cristo será victorioso y próspero mientras permanezca a fila de la fe romana que es la única verdadera iglesia de Cristo este reino será un día grande entre todos los reinos y abrazará los límites del imperio romano someterá a todos los pueblos a su cetro y durará hasta el fin de los tiempos será victorioso y próspero en tanto sea fiel a Dios en tanto sea fiel a Dios pero será rudamente castigado todas las veces que sea infiel a su vocación pero Dios no le abandonará Dios no le abandonará así que la hija mayor de la iglesia siempre volverá allí y siempre que fue fiel así fue así mediante Santa Genoveva humilde pastora del siglo V Dios salvó a París de la invasión de Atila el rey bárbaro y por medio de Santa Juana de Arco una niña campesina de 17 años liberó a la nación entera de la ocupación inglesa que había ya durado un siglo y Santa Juana de Arco es virgen reina y mártir así como la virgen así como Jesucristo ¿no? ¿no? ¿no?